Hoy vamos a hablar acerca de si es un buen momento para invertir en propiedades y cuál podría ser tu peor error cuando te inicias en este bonito mundo de los bienes raíces. Vamos a ver varios aspectos. El primero que te quiero mencionar es que los ricos del mundo, por general, esto es, en cualquier país, en cualquier ciudad, generalmente se desempeñan en tres aspectos principales. Entonces, son emprendedores o son inversionistas en bolsa de valores o son inversionistas en bienes raíces. Siendo el negocio de los bienes raíces el más fácil de los tres si cumples ciertos requisitos o si tomas ciertos pasos, muy sencillos, algunos de ellos los vamos a ver hoy. El primero que debes considerar si deseas invertir en bienes raíces es que del ingreso que recibas de las rentas, este es una de las formas que puedes ganar en bienes raíces, comprar propiedades para rentarlas, con lo cual vas a recibir ingresos por todo el tiempo que desees conservar esa propiedad. Adicional a esto, la propiedad va a aumentar de valor con el tiempo, con lo cual vas a tener una ganancia adicional en tu negocio y también normalmente, esto sucede en Estados Unidos, vas a poder recibir beneficios fiscales por ser propietario de bienes raíces de renta. ¿Esto qué significa? que aunque vas a recibir un ingreso regular y periódico en rentas, en tus declaraciones de impuestos va a haber una pérdida. En promedio, según un contador experto calificado en Estados Unidos, además inversionista en bienes raíces, una propiedad pierde 6 mil dólares al año en el papel, aunque tú estás ganando porque recibes estas rentas. Pero debes considerar que ese ingreso por las rentas no es su utilidad meta. De esa renta, tienes que reservar generalmente un 10% para mantenimiento, mejoras e imprevistos para vacantes porque en algún momento alguno de tus inquilinos se va a ir y si estás pagando una hipoteca por esa propiedad, tienes que mantener también una reserva para poder realizar esos pagos de la hipoteca, de esa reserva, considerando que alguna de tus unidades va a estar vacía y si la propiedad que tienes de renta es solo una, si tú vas comenzando, te vas a quedar sin ingresos por cierto tiempo. Pero no debes tener miedo, debes saber que esto es parte del negocio y por eso estar preparado desde un principio con esta cuenta de reservas. Normalmente tú vas a comenzar en los bienes raíces, puedes tener una hipoteca desde el 20% de pago inicial hasta el 30% es lo normal, aunque tú puedes iniciar con lo que tú quieras, con un 50% la puedes comprar de contado, sin embargo esto puede ser un gran error para ti, ya que además de que estás arriesgando todo tu capital o la totalidad de la inversión es capital propio, si en lugar de comprar esta propiedad de contado, la compras con un crédito, lo cual se conoce como apalancamiento, si tú utilizas un crédito, vas a triplicar la rentabilidad de tu dinero, ya que estarás invirtiendo 100 mil dólares, pero la propiedad va a valer 300 y tú vas a recibir el ingreso sobre 300 mil dólares, lo cual es una maravilla, esto no sucede en ningún otro negocio por allá afuera, sobre todo en bolsa, por ejemplo, si tú inviertes mil, recibes utilidad sobre mil, pero en los bienes raíces a través de una hipoteca, inviertes mil y recibes la utilidad sobre 3 mil, esto es uno de los beneficios de invertir con hipoteca, pero además al involucrar a un banco en tu negocio, el banco se va a asegurar de que esa compra que estás haciendo es buena, de que es negocio, el banco no te va a dejar perder por la sencilla razón que el banco no quiere perder, el negocio del banco a diferencia de lo que muchos piensan y predican sin ningún fundamento, el negocio del banco no es quedarse con las casas, al banco no le interesa quedarse con tu propiedad, porque cada propiedad que el banco tiene que embargar o meter en pleito, meter a cobranza, esa propiedad para el banco es un fracaso y nadie queremos fracasar incluidos los bancos, el banco quiere que a ti te vaya bien, por eso si tú compras, si tú haces tu inversión utilizando un banco, estarás teniendo a un equipo de profesionales de tu lado que van a trabajar para ti y te van a ayudar a garantizar que esa compra que estás haciendo es un buen negocio. Hablando del aumento en el valor de la propiedad, se dice o se utiliza el número de un aumento promedio de 3.5% anual en el valor de las propiedades, pero en Estados Unidos en los últimos 10 años las propiedades han tenido un aumento acumulado de el 49%. La verdad es que si tú compraste tu propiedad hace 8 años, 10 años, el día de hoy vale el triple. Sin embargo, dentro de este periodo entra la pandemia, con lo cual no sería tampoco positivo pensar que en 10 años vas a triplicar el valor de tu propiedad, sin embargo, la estadística está ahí. Para que tú compras, para que tu inversión sea negocio, los números deben tener sentido. No comprar por emoción, no invertir en la casa bonita, en la casa nueva. Eso no tiene nada que ver con los números, eso no tiene nada que ver con la rentabilidad. Para que una casa sea rentable ni siquiera la tienes que visitar. Antes de visitar cualquier propiedad tienes que hacer los números. Y muchas veces las casas requieren reparaciones, pero nuevamente, lo más probable es que tú no seas experto y aunque seas experto, no te recomiendo hacer todas las investigaciones y todas las gestiones, todas las inspecciones personalmente, sino contratar a los profesionales del área, con lo cual te vas a estar ahorrando también tiempo y dinero en ir a hacer los viajes, hacer inspecciones, que nuevamente, probablemente tú no eres experto. Entonces, con esos reportes que a ti te entregan de las inspecciones, tú vas a poder cotizar la inversión necesaria para poner esa propiedad lista para la renta o para la venta, si es lo que tú quieres hacer. Y para cotizar esos gastos, en Estados Unidos, te recomiendo este libro con el cual tú vas a poder saber el precio de todas las reparaciones necesarias en una propiedad. Recuerda, más del 90% de los inversionistas en bolsa de valores, los llamados traders, pierden dinero. Más del 90% pierden dinero. Pero si tú compras su propiedad a través de una hipoteca, vas a facilitar enormemente, vas a aumentar tu probabilidad de éxito al comprar con el apoyo de profesionales contratados por el banco. Aquí te quiero contar una historia de una persona que me contactó hace unos días. A mí me llaman personas de todo Estados Unidos. En realidad, de todo el mundo me llaman personas para que les ayude a comprar su propiedad a crédito en Estados Unidos. Me han llamado personas de Australia y les he ayudado a comprar su propiedad. Personas de Canadá, de Europa, obviamente de Sudamérica, de Centroamérica, de México, de Colombia. Esta persona en Estados Unidos me llamó hace unos días y me comentó que estaba muy contenta después de hace más de 20 años haber comenzado a invertir en terrenos. Porque me dice, mira Alberto, es que invirtiendo en terrenos no tienes problema de pagar seguros, no tienes problema de inquilinos. Dice, es verdad, no tienes un ingreso, sin embargo, terrenos que ella compró en mil dólares en tres mil dólares, los pudo vender años después en treinta mil, en cuarenta mil, o los tiene todavía, actualmente ella me comentó, tiene dos términos que compró en Georgia en cinco mil dólares y está vendiendo cada uno de ellos en cincuenta mil dólares. Así que, si tú no quieres nada que ver con inquilinos, simplemente quieres tener tu dinero invertido de una manera más segura que en el banco y protegido contra la inflación, los terrenos pueden ser una buena opción para ti. Y muchos se pueden estar preguntando en ese momento, y si espero un poco más a que bajen los intereses, te quiero recordar ese dicho de Warren Buffett, uno de los millonarios más exitosos de Estados Unidos en la actualidad, él dice que hay que tener miedo cuando la gente tiene avaricia y hay que tener avaricia cuando la gente tiene miedo. Es decir, él ha hecho su fortuna siguiendo exactamente las acciones contrarias de el resto de la gente. Por ejemplo, durante el peor momento en los bienes raíces durante el peor momento los intereses en que la gente no estaba haciendo nada, Warren Buffett posiblemente hubiera salido al mercado a comprar una propiedad o a ver qué propiedades podía comprar porque no había competencia. En cambio, a medida que los intereses sigan bajando, la competencia va a subir y la casa o la propiedad que tú quieres comprar va a tener mucha más competencia y vas a tener que ofrecer más dinero para poder ganarte esa propiedad porque la baja en intereses aumenta la demanda pero también la oferta de propiedades porque personas que no quieren vender su casa el día de hoy porque están atados a una tasa de interés atados de manera figurada están atados a una tasa de interés del 2% del 3% no quieren perder ese interés en cuanto a la tasa de interés baje a un 4% a un 5% estas personas ya no van a sentir ese gran dolor de dejar ir esa tasa de interés del 2% o del 3% y van a poner su casa a la venta con lo cual también se va a aumentar la oferta y esto va a nivelar un poco el mercado. En realidad una reducción módica en los intereses que es lo que viene a continuación ya está más que cantado va a ayudar a reactivar un poco el mercado que ha estado muy complicado por los últimos dos años muchas personas que han querido comprar una propiedad no han podido por los intereses y porque no hay inventario no hay casas a la venta por eso esta reducción módica en los intereses va a ser benéfica para el mercado y nadie queremos que esta reducción de intereses sea demasiado alta porque sería un caos pero no se espera que esta rebaja en los intereses sea en realidad demasiado alta así que en este momento si tú deseas comprar lo puedes hacer con toda confianza a medida que pase el tiempo va a haber más competencia y lo que te puedas estar ahorrando un poco por esperar lo vas a aumentar en dolores de cabeza por el aumento en la competencia así que si tú ya estás listo en otros aspectos en tu aspecto financiero en tu aspecto personal si ya estás listo para comprar o para vender no tienes que esperar si quieres comprar tu casa tu primera casa o tu décima casa y no sabes por dónde empezar no tienes a quién preguntarle o no confías en nadie no quieres levantar el teléfono te invito a comprar mi libro guía para comprar tu primera casa en Estados Unidos ahí vas a responder todas las preguntas básicas que tienes cuando quieres comprar tu casa y no tienes idea por dónde empezar pero si ya estás listo para comprar tu primera casa me puedes llamar yo tengo contacto con más de 200 bancos en todo Estados Unidos y si quieres comprar tu casa en este momento yo te puedo ayudar a conseguir un préstamo para lograr ese sueño puedes hacerlo ahora el momento correcto para comprar sobre todo para invertir en bienes raíces va a ser cuando los números tengan sentido puedes tener la mejor tasa de interés o puedes estar comprando de contado pero si los números no tienen sentido esa no va a ser una buena inversión y esta es una razón más por la cual te conviene o así tengas el dinero completo para comprar la propiedad de contado te conviene utilizar una hipoteca así sea pequeña porque el banco a través de el préstamo hipotecario va a poner muchos candaditos en el camino para garantizar que tu compra sea buena y que esa propiedad que esa inversión que estás comprando sea una buena acción una buena decisión porque tu peor error puede ser comprar en efectivo y si tú quieres saber cuáles son los requisitos necesarios para un inversionista poder comprar su propiedad te invito a ver el siguiente video que te invito a ver que te invito a ver